Bueno, antes que empiece este tema, tranquilito, se llama Furcia, queremos regalarles unas camisetas. Bueno, esto es algo histórico porque hemos estado un año sin tocar y la verdad es un gusto estar aquí, poder estar compartiendo esto con ustedes y es un hecho histórico para nosotros hacer esto porque tanta gente nos pedía. Así que aquí va. Ya viene otra. ¡Gracias! 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 Solo tú, solo yo A un vos separado de la fusión Solo tú, solo yo A un vos separado de la fusión Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo A un vos separado de la fusión Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo